Último, solo primero, no entero, no espero, pues no pierdo nada Donde que no se dé nada quiero, se ve que el dinero es de ayudar a los baños Si la vida fue por un lero, no tolve un lero, no hay nadie que dar a la espalda Solo trae su miedo, los corrientes no quiero, no ocupo amistad de espalda Le pido a Dios donde cambie, que me mantenga sencillo De eso si que no me calen conmigo, no quiero papá, yo le digo O pa' lo que está tranquilo, hay que dejarlo tranquilo Si no me estresa conmigo ni pa' que no sigo, yo no cambio por ti Dije que el cliente gano, no pase a ver con nadie, yo se dice como quiera, van a hablar Mucho rico en la mañana, intenté desayunar Tengo tiempo pa' nadie, no me apetece una cucha de celular Tengo mis propios problemas, dime pa' que quiero más Y a mí hay que vivir, sé yo que no vivir en paz No me gustaron hablar, pero sin multiplicar Esos billetitos verdes que cada vez quieran más